La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Polt, y la directora del Observatorio Ambiental, Selina Catán, presentaron este martes las perspectivas climáticas para el periodo de diciembre de 2016 a marzo de 2017. ¿Qué esperamos en ese cuatrimestre que viene? Esperamos frente frío dentro del promedio, 4 en diciembre, 5 en enero, 3 en febrero y 2 en marzo. Vamos a tener reducciones en la temperatura, pero muy pocas. La temperatura va a estar en promedio. Las lluvias van a ser un poco fuertes, pero francamente en esta época que no llueve va a estar en promedio 33 milímetros de lluvia durante todo el cuatrimestre que vamos a tener nosotros ahora. De acuerdo a información presentada, existe una probabilidad de un 55% que se desarrolle un evento de la niña, debido a que las temperaturas se mantendrán más bajas que lo normal en el Océano Pacífico. Para los próximos meses que se está viendo, pues tenemos siempre probabilidades del desarrollo del fenómeno de la niña, pero como ven en la tendencia de las gráficas, esta iría migrando hacia condiciones neutrales en los próximos meses. Es decir, se prevé que podemos tener siempre un fenómeno de la niña, pero posteriormente pasando a condiciones neutrales. El fenómeno de la niña en estos meses que vienen, digamos de la estación seca, no se prevé que tenga impacto sobre el territorio nacional. La irregularidad territorial y temporal de las lluvias en los últimos años ha continuado afectando el escurrimiento superficial, la recarga de los acuíferos y el nivel en lagos, lagunas y embalses. Según los registros de las estaciones de la Red Hidrométrica Nacional, la reducción de los caudales observados respecto al promedio histórico en los ríos ha sido importante y progresiva, registrándose reducciones en los caudales promedio mensuales mayores al 50%. Gracias por ver el video.